Rabia, dices que ha sido la llegada de Alex ahí a pocos, nada, nada, es que han sido los últimos metros y entrando prácticamente juntos en la meta, pero bueno, el polaco es mucho polaco también, Alex. Bueno, me viene a la cabeza la entrada con mi compañero Miquel Corvera, que ese día me salió, bueno, la moneda cayó de mi lado, hoy ha caído del lado de VAR, por supuesto que es un corredor top mundial, pero bueno, yo vengo desde atrás trabajando, picando piedra y haciendo todo lo posible y me hubiese gustado ganar. Bueno, pero se están viendo muy buenos resultados en esta temporada, en otras temporadas también, en las pasadas, así que estás ahí en la crem y con VAR, pues bueno, ha sido muy luchada, con otros corredores también, que os habéis estado tanteando un poco los puestos. Sí, sí, la verdad que ha sido una carrera súper bonita de ver, una pena que no se haya podido retransmitir, pero íbamos muy, muy rápido, Chris Richard, el de Gran Bretaña, también iba muy, muy rápido, mi compañero Mael, de Francia, también, bueno, VAR ya sabía que iba a ir así de rápido, pero ha sido súper bonito porque han habido muchos cambios, muchas luchas y la verdad que es una pena que los espectadores no lo puedan ver, pero bueno. Bueno, pues nos quedamos con estas palabras de Alex García, que ahora le toca descansar y ver el espectáculo desde el otro lado con el resto de corredores para mañana la maratón. Sí, sí, estaremos animando a los compañeros que quedan por correr y nada, muchas gracias por la entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias!